La verdad que es un gusto estar en Tucumán en este año del Bicentenario. Hay una reunión de abogados del Estado de todo el país. Y además estuvimos trabajando con el Poder Judicial, con el Colegio de Abogados, con el Consejo de la Magistratura. Y la verdad que fueron todas reuniones muy positivas. Presentamos Justicia 2020. Es este programa que el Gobierno Nacional impulsa para mejorar la justicia de todo el país. Por un lado, la recepción de la justicia de Tucumán ha sido muy buena, tanto en la Corte como en el CAMP, como en el Colegio de Abogados. Nosotros vamos a firmar convenios para proyectos concretos, probablemente durante el mes de agosto. Ya se trabajó sobre temas específicos. Con el Colegio de Abogados se trabajó sobre el tema de las víctimas, sobre el tema de la justicia penal y sobre observatorios del funcionamiento de la justicia, como también el patrocinio de víctimas y de gente que necesite patrocinio gratuito. Con el Poder Judicial se avanzó en temas de planificación estratégica y en mejora del sistema de justicia. Con el CAMP se avanzó en temas de gobierno abierto y de capacitación de aspirantes a jueces y cómo transparentar los procesos de los concursos, cómo hacerlos más rápidos. Entonces me parece que eso es muy importante. Entonces son todas acciones concretas que han sido muy bien recibidas. Y con el Gobernador conversamos sobre la posibilidad de generar, hacia el mes de noviembre, un gran evento en homenaje al Verdi, en este año del Bicentenario en la provincia de Tucumán, con lo cual vamos a trabajar coordinadamente entre la provincia y el Ministerio de Justicia, en preparar este gran evento sobre la justicia del futuro en homenaje a Juan Bautista Alverdi.